... Pues ya estamos aquí de nuevo en este primer especial de las hogueras de San Juan... ...que vamos a vivir intensamente, como no, en Información ATV... ...estamos de nuevo en el RACO que hemos montado justo al lado de Luceros... ...en el que es el epicentro de la fiesta de hogueres... ...y por el que empiezan a pasar personas importantes de la política valenciana... ...en este caso les presentamos a Lola Johnson que acaba de llegar al RACO... ...buenas tardes Lola. Hola, muy buenas tardes. Viene de ver la mascleta que enseguida les mostraremos... ...avánzale al espectador. Lola, ¿qué tal ha sido esta primera mascleta? Espectacular, y no digo más, espectacular, creo que ha dejado el listón muy muy alto. Espectacular. No han querido perder ni un instante, el primer día... ...y ya están aquí disfrutando de la fiesta de hogueras, ¿no? Bueno, para los que tenemos una parte del corazón robada por esta ciudad... ...y lo digo con todo el cariño del mundo, robada por esta ciudad... ...cada vez que entro en esta ciudad estoy en mi casa... ...estar aquí el primer día de hogueras es, una vez más, sentir que esta ciudad lo pone todo... ...es una ciudad con un potencial estupendo... ...somos conscientes en esta tierra, en Alicante y en la Comunidad Valenciana... ...de las posibilidades que tenemos... ...y somos conscientes de que todo aquello que nosotros tenemos y que nos hace disfrutar... ...también podemos ofrecerlo a los demás. Además, el turismo es importantísimo para nosotros, por tanto, vendemos... ...y vendemos todo lo que tenemos, que es lo mejor de lo que somos y de lo que poseemos... ...y por tanto eso nos da muchas oportunidades y somos conscientes de ellos... ...y queremos y sabemos aprovecharlo. ¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta de hogueras, ola? Bueno, a mí de la fiesta de hogueras, yo creo y lo he comentado muchas veces... ...que muchas de las fiestas de la Comunidad Valenciana comparten, digamos, elementos... ...que te hace sentirte en tu casa, en cualquiera de ellas... ...por supuesto los monumentos, ese arte, cada uno con su estilo... ...pero ese arte que solo se vive en la Comunidad Valenciana y en ningún lugar más del mundo... ...y de repente te hace sentir que es nuestro y que nadie más puede presumir de ese arte como nosotros... ...la pólvora, indiscutible, indiscutible elemento que nos hace sentir de nuevo únicos... ...la música, este clima que nos hace poder vivir en la calle y compartir... ...yo creo que la música, fundamental también la música y luego esos trajes tan preciosos... ...que también compartimos en esencia, yo creo que todo eso, como digo... ...compartimos muchas fiestas en la Comunidad Valenciana y nos hace sentir que son nuestras... ...que significan lo que somos y que tenemos que ser capaces de exportarlo... ...porque de alguna manera nos brindan oportunidades, como digo... ...el turismo es una de nuestras bazas y por tanto con un turista que hoy en día... ...en el nuevo modelo exige experiencias, no tenemos rival, somos imbatibles... ...y por eso yo animo a todo el mundo a vivir estas fiestas como parte de lo que somos... ...y como parte de lo que somos capaces de proyectar. Pues Lola Johnson, gracias y que disfrute de todo ello. Muchísimas gracias y muy buenas hogueras a todos. Muy bien, pues seguimos, es momento de ver ya por fin esa primera mascletá... ...las fiestas de fogueres de este año, con ello les dejamos. Pues sin duda, si en estas fiestas hay una protagonista, esa es la mujer y las niñas... ...y estamos con ellas, con la veía del FOC, adulta e infantil, aquí al pie de la Plaza de los Luceros... ...y a punto de comenzar la mascletá. Elena y Eva María van a vivir uno de los momentos más emocionantes de estas fiestas, ¿verdad que sí? Sí, la verdad es que sí, es un momento que toda mujer alicantina desea... ...y este año tenemos la suerte nosotras de poder estar aquí en primera fila viendo las mascletás... ...y estamos contentísimas de poder estar hoy aquí, el primer día de hogueras, y a disfrutarlas. Eva, ¿sabes que hasta que no deis vosotras la orden no empieza la mascletá? No. Bueno, pues no queremos entreteneros mucho, quedan muchos días por delante. Iremos hablando, sobre todo después de las mascletás, para que nos valoreis cómo han ido... ...y qué esperas tú de estas fiestas y de este acto en concreto. Pues yo espero pasármelo muy bien y yo creo que todo el mundo estamos, tanto como mis damas... ...como Alicante entero e incluso de Castellón y de Valencia han venido, que estamos ansiosos para que llegue el momento. Muy bien. Pues Elena, me imagino que tú lo mismo, con muchas expectativas puestas no solamente en este acto... ...sino en todos los que te esperan a partir de hoy. Sí, por supuesto, yo creo que son unas fiestas para nosotras muy especiales... ...y esta noche comenzaremos con la planta, que también es un acto muy bonito para nosotras... ...porque da inicio a las fiestas, así es que nada, muy contenta. Los felices fogueres y que todo vaya muy bien, nos veremos estos días. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Bueno, alcaldesa, pues un año más aquí estamos, dispuestos a inaugurar les fogueres de este año... ...en un año complicado, pero como decías hace pocos días, un momento perfecto para olvidarnos un poco de todo... ...hacer un paréntesis y disfrutar. Sí, porque además yo creo que es lo que la gente necesita, lo que necesitamos todos. Es decir, la situación es la que es, la que nos está tocando desgraciadamente vivir... ...pero bueno, siempre vienen bien, bueno, pues unos días un poco con alegría, con color, con música en la calle... ...que parece que te animan un poquito más y a lo mejor, bueno, quién sabe, empezamos a ver las cosas... ...desde otro punto de vista. Yo creo que la gente está esperando que haya fiesta en la calle... ...todos estamos esperando un poco de fiesta y aquí estamos para empezar a vivirla desde el principio. Anoche un poco de lluvia, pero parece que nos va a dar una tregua y el resto de días van a ir muy bien... ...cosa también que viene muy bien para el turismo, que ya está en Alicante... ...pero que lo estará mucho más en el fin de semana donde se espera una ocupación del 100%. Sí, además ayer cuando empezaba a llover, yo digo, yo no recuerdo jamás unas hogueras en las que haya llovido de manera importante... ...si recuerdo, bueno, pues algunas lluvias que se produjeron, pero bueno, al final Alicante es Alicante... ...y en Alicante tenemos un clima que yo creo que es absolutamente impagable y que precisamente es lo que nos hace... ...bueno, pues muy diferentes y muy fuertes respecto a todos los destinos turísticos... ...por lo que el sol va a brillar desde hoy hasta el último día, no de las hogueras, sino no sabemos de qué mes... ...porque yo creo que es hasta noviembre cuando podemos lucir un fantástico, fantástico solo. Pues sí, la verdad es que encantado de poder compartir con todos vosotros lo que es esta fiesta... ...una fiesta muy participativa, donde la gente quiere disfrutar cada minuto del día... ...y desde luego también a través de las hogueras, de las barracas, luego se juntan los amigos, los compañeros... ...para poder disfrutar de forma más intensa, pero lo más importante de todo es que son unas fiestas abiertas... ...unas fiestas que invitan a que la gente participe, reflejando lo que es nuestro carácter mediterráneo... ...pero sobre todo haciendo posible que todas las personas que vengan puedan sentirse alicantinos... ...y que puedan disfrutar como el primero. Como ha dicho la alcaldesa, son momentos para hacer un paréntesis, la situación es difícil... ...pero estas fiestas pueden venir muy bien para que la gente pues un poco disfrute... ...y se olvide de todos los problemas económicos que nos afectan. Así es, las fiestas son siempre un paréntesis en cuanto a lo que es el día a día... ...y especialmente en esta época que es complicada todavía más. La gente tiene que disfrutar, tiene que aprovechar estos días para pasárselo bien... ...con amigos, con compañeros, con familiares y poder olvidarse de lo que es la situación... ...que estamos sufriendo día a día, con la esperanza de que también a través de lo que es la fiesta... ...que es un motor económico, pues puedan beneficiarse muchos comercios y muchos restaurantes de la ciudad de Alicante. Es un momento para disfrutar, para vivir intensamente... ...y luego también poco a poco pues centrarnos en lo que tiene que ser la salida de esta situación... ...que nos tiene que implicar a todos. Pues escasamente un minutito nos queda para comenzar con esa primera mascleta. Aquí nos encontramos, como cada año, al pie de la Plaza de los Luceros... ...al pie de esa fuente rodeada ya con ese cargamento de pólvora que explotará en unos momentos... ...y que promete arrancar como siempre los aplausos del muchísimo, del numerosísimo público... ...que se encuentra a estas horas congregado en los aledaños de la Plaza de los Luceros. Bien, pues este año una novedad, sabemos que la normativa obliga a que la intensidad de esta mascleta sea menor... ...pero quien dispara en el día de hoy los primeros, la Pirotécnica Turís de Valencia... ...nos promete un auténtico espectáculo. Así que vamos a confiar en ellos y vamos a dejarles ya con la mascleta que comienza en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Qué buena! ¡Fantástica! ¡Fantástica! Pues sí, hay que echarle bastante imaginación porque tienes muy poco espacio y con ese espacio tienes que lucirte y tienes que hacer las cosas. ¿Cómo saber hacer las cosas? Son 32 años de profesionalidad y creo que entiendo un poquitín y creo que lo he hecho bastante bien. ¿Eso le iba a preguntar? ¿Satisfecho del resultado? Yo estoy muy satisfecho, muy muy satisfecho. No lo esperaba, no lo esperaba. Sinceramente no porque el sitio es muy reducido del aéreo y el calibre y todo eso, y yo no esperaba esto y bueno, y lo he conseguido. Con esperanzas entonces de ganar este concurso este año, ¿no? Siempre el último es el que tiene la última palabra. Vamos a ver, yo soy el primero y detrás de mí vienen más. Yo tengo esperanza de ganar pero el último es el que siempre tiene la última palabra. Quien se acuerda siempre es el último. Pues lo dicho, espectacular esta primera mascletá. Todavía nos quedan cinco más. Aquí vamos a estar cada día en la Plaza de los Luceros para llevarles a ustedes los momentos más emocionantes de este, que sin duda es uno de los actos centrales de la fiesta. Como les decíamos, ni un ápice de espectacularidad ha perdido esta mascletá. Con la nueva normativa veremos qué ocurre el resto de días que nos quedan. Las fiestas acaban de empezar. Nos encontramos en la Plaza de Luceros, es la una y media de la tarde y aunque todavía queda media hora para que comience esa primera mascletá ya han sido muchos los que se han acercado aquí a coger el primer sitio, justo delante de donde será la mascletá. Llevamos 15 minutos ya aquí para coger en la valla el sitio. O sea que serán en total casi una hora, pero merece la pena. Sí, sí, con la niña aquí sentaica para coger buen sitio para que ella esté descansando. Para ver la mascletá cuanto haces mejor. Para verla en primera fila, ¿por qué no verla desde cualquier sitio? Es que eso no se puede ver desde cualquier sitio. ¿Y viene todos los días de las mascletás aquí? Vengo desde la playa. Y viene menos preparada para el calorcito que hace a estas horas, ¿no? Me gusta mucho el fuego, la pólvora y el olor y el ruido y todo. ¿Y no es lo mismo verla un poquito más atrás, no? No, yo prefiero coger mi primera fila si puedo. Hemos visto gorros de paja, hemos visto gorras, pero no hemos visto a nadie con paraguas todavía. ¿Pero esta idea es fantástica? Pues la verdad que sí. Cuando empieza la mascletá lo cierro. Yo todos los años. Mañana ya verás como hay más de un paraguas. Vamos a ver la mascletá, vamos a ver la mascletá. Vamos a ver la mascletá ahora. Primer sitio también de la mascletá por aquí y además en familia. Nosotros siempre en familia y aquí pasándolo bien con la cervecita, el abanico y el gorro. Nosotros todos los años lo mismo. ¡Multa fiesta! Es lo mejor que hay, mucha fiesta y ¡Viva Alacán! ¡Viva! Aunque siempre hay quien prefiere dejar ese buen sitio para otros y pasar un buen rato entretenido antes de que empiece esa mascletá. ¡Muy buenas! Bueno, que pasando un rato entretenido, ¿no? Antes de que empiece. Sí, por supuesto que sí. ¿Otros prefieren buscar sitio? ¿Ustedes prefieren... No, el busco y el sitio se encuentra luego. Calentando motores para la mascletá, ¿no? Sí. A ver qué tal. ¿Y qué tal? ¿Cómo va la mañana? Muy bien. Esto es una pasada, es increíble. Ayuda mucho a divertirse en obras. ¡Gracias! Sin duda la aglomeración es una de las características de cualquier mascletá, por eso una familia, en concreto los Gómez, han decidido traer su pancarta para encontrarse... Para puntuar la mascletá. Para puntuar la mascletá. Sí, sí. ¿Pero del 1 al 10 o aprobadas? Del 5 hoy. Del 5 hoy. Si hoy vemos que es flojica, ya mañana haremos el 4. Bueno, ¿qué pasa con los Gómez? Que son la única familia que se puede encontrar aquí en la mascletá. No, es que venimos todos los años y nos perdemos todos los años. Este año ya vamos a hacer que no se pierda nadie. Oye, ¿qué tal está funcionando? ¿Estáis estos encontrados? En el momento, sí. Los que hemos venido, sí. Y lo que pasa es que hoy somos pocos. Bueno. Todo sea que vengan todos los Gómez de Alicante aquí. Cuidado, eh. Cuidado que puede tener mucho peñino. Está a punto de empezar la mascletá. Nos dejamos preparar los puntos, vendremos a ver qué le has dado. Vale, venga, gracias. Hasta luego. Venga. 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 Muy bien, emocionada. Sí, es todo de aquí. Todavía vibrando, ¿no? Casi. La verdad que es muy buena, es la primera vez que lo vemos, somos de México y la verdad que está muy, muy padre. ¿Te esperabas algo así? No, la verdad que no, me imaginaba todo menos que fueran así las fiestas de Alicante, pero muy bonitas la verdad. A mí me temblaban los pies y a mí. ¿Repetiréis o qué? Sí. Muy bien. Fantástica, muy bien, muy bonita. Increíble, ha sido de las mejores que he visto y eso que he visto un montón, increíble. Sí, sí, estás muy bien. Bueno, qué bien se lo ha pasado la gente en esta primera mascletá y lo mejor de todo es que todavía quedan cinco por vivir aquí en la Plaza de los Luceros. Vamos a preguntarle al conseller de Sanidad, a Luis Rosado, qué tal ha vivido esta primera mascletá. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal ha ido? Pues la verdad es que ha sido fantástica. Para ser la primera ha dejado el umbral muy alto. A partir de ahora las que quedan van a tener que esforzarse, porque la de hoy ha sido una de las mejores que he vivido yo, realmente. Ha acabado muy bien porque además parecía que había terminado, pero no, no, continuaba, continuaba. Y ha sido fantástica, de verdad. No sé si es muy conveniente, y dígame usted como conseller de Sanidad, estar ahí en primera fila, viviendo ese estruendo. Bueno, lo que hay, uno de los motivos por los cuales las mascletás gustan tanto, es porque uno suelta adrenalina, ¿eh? O sea, al fin y al cabo tiene como una estimulación interna, precisamente por el propio ruido y la concatenación del ruido. Bueno, por eso es una experiencia tan importante y tan interesante. Habría que estudiarlo también desde el punto de vista médico, claro que sí. Bueno, le decía antes a Lola Johnson que no se han querido perder ni un instante de estas hogueras. El primer día ya están aquí disfrutando de ellas, ¿no? Sí, yo voy a, vamos, voy a venir a esta primera. Seguramente a la del viernes vende también, ¿eh? Y luego ya me quedo el fin de semana en mi casa. O sea, que en principio, claro, que voy a tratar de disfrutar lo más posible de las fiestas de mi ciudad. ¿Cuál es el acto que más espera? Bueno, pues a mí me gustan mucho las mascletás, pero desde luego la cremada me encanta también. En el momento en que se queman las hogueras es un momento también trascendental de las fiestas. A mí me gustan en general todas y también me gusta salir por la noche por las barracas e ir a las barracas de los amigos, saludar a la gente que lleva mucho tiempo sin saludar y ser capaz de tomar una cervecita en cada sitio. Yo creo que es algo que forma parte de lo que somos los alicantinos, personas que nos gusta entrar y salir de nuestras casas y relacionarnos. Yo creo que eso es muy importante. Pues Luis, a disfrutarlo. Claro que sí, trataremos de ello. Gracias. Las palabras del consejero de Sanidad, Luis Rosado. Seguimos con más reportajes. La ciudad está cogiendo ya tintes de hogueras, se está empezando a vestirse para esta fiesta y claro, empiezan a llegar ya los primeros turistas que quieren disfrutar de ella. Vamos a conocerles. Las hogueras no son unas fiestas cerradas, ya las conocéis. Hasta Alicante se acercan cientos y miles de personas que quieren disfrutar de ellas. Pero, ¿qué conocen de las fiestas de Les Fogueres de San Juan? ¿Eh? ¿Qué? ¿De qué país viene? Habla español un poco. ¿Las hogueras? ¿Las hogueras, las fiestas? Ah, las fiestas. No la primera vez. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Y tú qué esperas de las hogueras, de las fiestas? No hablo español ni nada más, disculpa. Muy hermoso, muy bien, perfecto. Bueno, pues en fin, eso, lo que habéis oído, lo que ha dicho la rubia, todo claro, sí. Me gusta mucho la palomita. ¿Os quedáis a la fiesta? Sí, yo quedo o quedé a la fiesta, sí. ¿Si conocíais la fiesta esta? Sí, oh, no, 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 no. No, en nuestra clase, aquí, nosotros aprendimos sobre la fiesta aquí. ¿Cómo creéis que va a ser la fiesta? Me gusta mucho la palomita. ¡Loco! ¿Por qué? Porque toda la gente en las calles y las hogueras grandes, y toda nuestra señora que estamos viviendo con dijo que es muy loco. Pues a pasarlo bien y a hacer locuras. ¿Conocí a la fiesta? No, es la primera vez que vengo para las fiestas. ¿No ha empezado? Estoy tratando de ubicar dónde están todos, ella me está llevando para ver cómo van armando los muñecos. ¿Y qué le estás enseñando? Estoy mostrando todas las hogueras, el tema de los muñecos y todo. Ahora estamos yendo por ahí para ver los otros muñecos. ¿Cómo se ve eso desde fuera, eso que hagan unos monumentos enormes y se quemen? Mirá, allá en la Argentina lo hacen en el Mar del Plata una vez al año, que le dicen a Valencia. O sea, que no es tan raro. ¿Eh? Que no es tan raro eso de que... No es tan raro, vemos un muñeco, pero es uno solo el que hacen allá. Acá son muchos y grandes, enormes. ¿Desde cuándo llevas aquí en Alicante? Una semana. ¿Conocías las hogueras, las fiestas? Había llegado para los primeros días, pero nunca me había quedado acá la semana. Y cuando vine me dijeron lo que era y quise venir para estar esta semana acá. Bueno, ¿de momento qué te parece? Las calles cortas es lo que estás viendo ahora. Fue increíble, hasta ahora lo que vi, las macletas, los fogos artificiales, las noches y todas las preparaciones, la gente de fiesta, la verdad que hermoso, maravilloso. ¿Cómo conociste esta fiesta? Bueno, por gente que ha venido y familia que es de acá de España, nosotros somos de Argentina. Y dijimos, bueno, vamos para esta fiesta porque son bárbaras. Me gusta mucho la párbara. ¿Desde cuándo llevas aquí en Alicante? Un año. ¿Un año? Sí. ¿Y conocías las fiestas? Sí. ¿Estuviste el año pasado? El año pasado, sí. ¿Y qué te parecieron? ¿Eh? ¿Qué te parecieron? ¿Te gustaron? Sí, mucho. ¿Por qué te gustaron? Porque hay mucha gente y muchas fiestas y todos. Y soy de Irlanda y no hay fiestas en Irlanda. ¿Fiestas? Mucho, mucho gente, es mucho... bueno. ¿De dónde eres? De Asturias. ¿Cuánto hace que estás aquí? Pues un añito más o menos. O sea, ya conoces las hogueras, ¿estuviste el año pasado? No, vine justo después de las hogueras. ¿Y qué te parece? ¿Qué te han contado? ¿Qué esperas? Pues un fiestón de la hostia, espero. Porque tengo una barraca cogida, una mesa y tal, y a ver si todo va muy bien. ¿Qué te han contado? Pues lo del tema de la mascleta y luego los muñequitos estos que... Lo que pasa es que no sé si los quemarán o no. En falla sí que estuve, pero no sé si se le ha parecido, ¿no? Así que no sé. ¿Qué esperáis? Muchos colores, la gente alegra, divertirse. Espero mucho ruido y fuegos artificiales y todo esto, sí. ¿Qué sabes de las hogueras? ¿Qué sabes de ellas? No sé, poco, pero voy a aprender, sí. Empiezan las hogueras, empiezan las fiestas. ¿Qué conocéis de las hogueras? Solamente que es un festival de toda la semana para el día de San Juan y queman los monumentos y los fuegos artificiales de todo el día y toda la noche. ¿Lo conoces todo, entonces? ¿Esto no? Pienso que sí. Como veis, casi nadie sabe hablar español, pero todo el mundo conoce lo que es la diversión, la alegría y la fiesta. La diversión, la alegría y la fiesta. Visca, Alicante. Muy linda España. Alicante. Bien. Me gusta mucho la palomita. Te visca en los fogueros, seis en un. Seguimos. Tenemos ahora con nosotros a Marta García-Romeu, que es la portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante. La saludamos ya, Marta. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas y calurosas tardes, ¿eh? Primer día y ya estamos sufriendo aquí el calor. Bueno, pues lo que toca. Un poquito de calor, una masqueletá, que a mí personalmente me ha sabido a Coca-Antoñina, a Bacores, a Alicante, a fiesta. Y ya con muchas ganas. Yo creo que los alicantinos teníamos ganas de disfrutar de estos días en los que de alguna manera nos olvidamos del día a día, de nuestros problemas habituales. Y no solamente los alicantinos, sino las miles de personas que durante estos días se acercarán a nuestra ciudad a disfrutar con nosotros de nuestras hogueras. ¿Qué me dice de la primera mascleta? Bueno, me ha encantado. Como le digo, pues me parece que quizá las ganas que teníamos ya de empezar la fiesta ha sido una mascleta con sus anécdotas, porque realmente, como todos hemos podido comprobar, nuestras bellezas no han tenido tiempo de darle la salida oficial y ha arrancado antes de esas palabras de señor pirotécnico comenzar la mascleta, como digo, esa anécdota. Pero que después con mucha fuerza y con ritmo nos ha deleitado con una mascleta potente para ser el primer día. Y espero que ese primer día marque también la pauta de lo que va a ser segundo, tercero, cuarto y que el día 24 podamos decir que hemos disfrutado de unas muy buenas mascletas en nuestra Plaza de los Luceros. Nos queda mucho por disfrutar. Lo haremos desde aquí, desde el Raco de Información TV. Gracias por venir este primer día y esperamos verla de aquí al domingo, más días. Bueno, pues aquí estaremos todos los días que queráis. Enhorabuena por este magnífico Raco, enhorabuena a Información TV, porque aquellas personas que quizá no podemos seguir todos los actos, pues, sintonizando con vosotros, enseguida tenemos la actualidad de Alicantina y por lo tanto, enhorabuena y muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a Marta García Romeo. Le deseamos que pase unas buenas hogueras, como a todos ustedes. Estamos en la antesala de que empieza ya oficialmente la fiesta de hogueras, mañana día 20, un día en el que van a poder disfrutar de todo esto. Este miércoles empiezan oficialmente las hogueras. De buena mañana a las ocho y media, el jurado de las hogueras de infantil se reúne en la Casa de la Festa para iniciar el recorrido por todas ellas. También a partir de las nueve, los jueces valorarán los ninots de Carrer. Durante las primeras horas del día será un buen momento para ver cómo marcha la planta de los diferentes monumentos. Y a las dos será momento para acercarse a luceros para disfrutar de la segunda mascleta de las hogueras. Mañana dispara la pirotecnia Hermanos Ferrandez. Por la tarde conoceremos el veredicto del jurado de fogueres infantiles y a las siete, como todos los días, habrá corrida en la Plaza de Toros. Mañana los protagonistas serán Juan José Padilla, el Fandi y el Plato Fuerte, el Alicantino José Mari Manzanares. Y por la noche, uno de los espectáculos que se han introducido en los últimos años, la arribada del fog. Luz, sonido y pirotecnia en la fachada del Corte Inglés de Maisonave. Pues nada, mañana miércoles día 20 empieza ya de forma oficial la fiesta de hogueras. Así nosotros se las seguiremos mostrando aquí, en este espacio especial que les traeremos todas las tardes a partir de las ocho y media en Información TV. Gracias por acompañarnos en este primer día y todavía nos quedan, ya lo saben, mucho por vivir de aquí al domingo. Que lo pasen bien. Gracias. 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 Gracias.